Le vamos a dar la bienvenida porque la tenemos conectadísima, por supuesto, por videollamada, porque nosotros estamos aquí en Tandil y ya está en la base Marambio. ¡Ay, qué fría! Es muy cubierta, le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo está hoy? ¿Qué temperatura? ¿Cómo está la jornada ahí? Noemí Troche, bienvenida a la radio del canal de Leco. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Noemí. Feliz día. Hola. Feliz día, claro. Muy buenas tardes, buen día, chicas, Cecilia, Andrea. Muy feliz día de la mujer para ustedes y para todas las mujeres tandilenses también. Vos has sido, seguro, Noemí. Un saludo enorme para todos. Gracias. Ha sido, seguro, una precursora, ¿no? En este tema. Claro. Pero, digamos, en el tema de la meteorología, uno, la verdad, en su momento no conocía a muchas mujeres dedicadas a este tipo de estudio. Bueno, y también en este raíz, ¿no? Estás mucho tiempo allá, después volvés a la ciudad. Bueno, contanos un poquito, nada. Primero, eso. ¿Cómo decidiste vos incursionar? La primera vez, porque fue todo una cosa muy loca, ¿no? Sí, bueno, desde chica siempre me gustó la Antártida, siempre tuve, no sé, me llamaba la atención la gente que venía acá y obviamente sabía que se tenía que tener una profesión para poder ir a la Antártida. No sabía, bueno, que iba a estudiar meteorología, ¿no? Pero bueno, gracias a esta profesión que amo, me trajo también a esta tierra tan querida que, bueno, que solamente pueden llegar aquellos que son científicos o que tienen una tarea específica dentro del Comando Conjunto Antártico, ¿no? El sistema logístico que hace que los científicos puedan realizar todas sus investigaciones en el área Antártica. Claro, y contanos específico de tu área. ¿Qué tiene de diferente, qué tiene de tentador ir a la Antártida? ¿Por qué allí un meteorólogo? Son muchos los que quieren ir, pero son pocos los elegidos. ¿Vos en la vez número cuánto que estás ahí? Sí, no sé, como la novena creo, pero ya he perdido la cuenta, no recuerdo bien. Sí, vengo desde el 2005 y, bueno, regularmente. Bueno, acá es, por ejemplo, el día de hoy, bueno, si uno ve, está hermoso afuera y tienen un ratito después, puedo salir y mostrarles si es que no se me corta la conexión. Sí, claro. Y el día, tenemos un día diáfano, con cielo despejado, pero la meseta está elevada a 200 metros del nivel del mar. Y hay todo un colchón de nubes sobre el mar. Y eso depende del viento, si se puede montar sobre la meseta o no y generar poca visibilidad. Hoy había operación aérea, en este caso se tienen los helicópteros BEL-212 y 412 que tenían que hacer una tarea a una isla cercana. Y, bueno, y estábamos ahí viendo si, de acuerdo a cómo rotaba el viento, si se podía despejorar o no. Bueno, finalmente se pudo realizar la tarea, pero, obviamente, que eso lleva... Nada, hay que evaluar distintas variables. Y, bueno, y eso es, nada, lo que a mí me gusta de la profesión, ¿no? Poder brindar el asesoramiento correcto para que los demás puedan seguir haciendo su tarea, ya sea la aeronáutica o bien la marítima o bien las tareas terrestres de mantenimiento de la base o lo que fuera. Y creo que acá hay pocas estaciones meteorológicas y el clima es muy extremo, con lo cual el poder brindar el mejor asesoramiento hace que, bueno, se optimicen tanto los recursos humanos como el material empleado. Claro, frío, ahí te dejo, Andrea. Frío, ¿hasta cuánto se padece ahí? Bueno, en temporadas infernales llega hasta 30, 33 bajo cero de temperatura real, pero con sensación térmica de 50 bajo cero. Sí, es inimaginable, pero, bueno, se da y, bueno, pero igual se puede trabajar, o sea, no se hacen, en la temporada invernal no se hacen tareas en el exterior cuando se tienen esas temperaturas. Pero hay días alternados en los cuales la temperatura sube a 10 grados bajo cero aproximadamente y ahí sí, dentro de todo, es confortable como para estar dos horas en el exterior realizando alguna tarea, porque siempre hay algo que se rompe, alguna tarea, ¿vieron? Esto es una casa grande que hay que mantenerla y obviamente todos usamos y, bueno, todos tenemos que colaborar en el mantenimiento. Y hay tareas que, bueno, que se tienen que realizar en el exterior, así que se pronostica, o sea, se visualiza cuál es el mejor día para realizar esas tareas, se da una proyección desde acá, desde la oficina de pronóstico y la base, o sea, el jefe de base ordena o, digamos, distribuye, van distribuyendo las tareas que se tienen que hacer en el exterior. Y en el interior se guardan los días, digamos, de mal tiempo para realizar las tareas internas. A veces hay que mantener haciendo pintura o, bueno, algunos otros tipos de reparación en el interior, que es los días que no se pueden salir al interior, se realizan esas tareas en el interior de la base. Perfecto. Vamos a recordarle a nuestra teleaudiencia que estamos dialogando con Noemí Troche, ella es meteoróloga. Noemí, nos queremos también meter un poquito en el análisis de lo que ha dejado, a ver, este verano, ¿no? El clima de verano que ha sido atípico. Tuvimos una semana que realmente hervimos. Caribe, caribe. Hervimos aquí y luego, la verdad que empezó un verano normal hasta que llegó febrero con muchísima lluvia. Bueno, no faltó, no sé, factor meteorológico durante el mes pasado. ¿Qué es esto, digamos, allá en el camino para un otoño, un invierno que también va a ser irregular? ¿Ustedes qué tipo de previsiones tienen? Sí, de acuerdo a lo que emite el informe trimestral que emite el Servicio Meteorológico Nacional, se han dado, bueno, condiciones de niña, que esto es a escala global, digamos, que se produce este fenómeno, ¿no? De la niña, que se habrán escuchado hablar y que se va a mantener por lo menos hasta el día, hasta mayo inclusive, ¿no? Da, este, que va a estar activo este fenómeno y posteriormente, para junio, julio, probablemente se vaya a una etapa neutral. Este fenómeno produce anomalías climáticas en todo el mundo. En Argentina repercute con, más que nada, en el sector noreste del país y central, con sequías y elevadas temperaturas. Claro. Ahora se dicen, bueno, ¿y cómo encaja la, digamos, la abundante precipitación que hubo en febrero? Pero bueno, son condiciones que, en promedio, son más egas que en un periodo normal. Ahora bien, digamos que eso es a escala global y a una escala más chica, bueno, se van dando sucesivos avances de frentes fríos o de situaciones de aire cálido que van ingresando y que generan instabilidad y las precipitaciones. Bueno, esto, bueno, tuvimos un mes de enero muy cálido, con semanas récord, ¿no?, de temperatura en todo el país. Y se fue en el mes de febrero, si bien también hubo condiciones algo cálidas, pero no nos llegamos a esa ola de calor como se tuvo en enero. Sí hubo algunas precipitaciones importantes y fenómenos meteorológicos severos que se dieron en distintos lugares del país, digamos, de la zona central hacia el norte. Pero son eventos, podría decir, aislados, ¿no?, porque en general está rigiendo a escala global la niña. O sea que, Noemí, seguimos con la niña y eso, ¿qué va a traer? ¿Así cambios climáticos bruscos dos meses más? El tema es que la niña te da baja precipitación, pero hay eventos aislados durante, ya sea en el centro o en el norte del país, en los cuales la precipitación puede ser abundante. Pero eso es como que no tiene que ver con la niña que te genera en promedio menos precipitación. Pero sí, también hubo importantes incendios en todo lo que es el noreste del país, que eso se vio afectado porque, digamos que temperaturas elevadas, poca humedad en el ambiente, y, bueno, generan estos incendios forestales, que esto, digamos, alimenta lo que es el cambio climático, produciendo devastación de todo lo poco verde que puede haber y originando más sequía. Claro, claro, es toda una cadena. ¿Y el invierno cómo...? Sí, es como un ciclo, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo viene el invierno? ¿Va a ser un invierno muy frío, un invierno más tolerable, más cálido? ¿Cómo se prevé? Sí, hasta ahora tenemos la proyección hasta mayo, que como dije, bueno, mantenemos en niña, con temperaturas superiores a lo normal y, en promedio, precipitaciones menor a lo normal. A partir de junio se proyecta, hay una tendencia a una etapa neutral de la niña, con lo cual las precipitaciones serían normales y sí hay un ligero ascenso de temperatura. O sea que el invierno no sería tan frío. ¡Ay, qué buena noticia! Pero es una proyección. Claro, bueno, bueno, obvio. A la gente lo vamos actualizando. Obvio. Bueno, Noemí... Sí, es una proyección, eso tengan en cuenta. Claro. Se está bajando la banda de red, así que antes que se corten nos vamos a despedir. ¿Cuántas mujeres hay allá en la base que te acompañan? Sí, en este momento somos 13 personal femenino aquí en la base. Bien. Así que, bueno, contentas, festejando el día con mucho trabajo. Bueno, así es. Como debe ser. Extendemos entonces el saludo que te hacíamos cuando iniciamos la entrevista a todas y cada una de ellas. Noemí. Muchas gracias, serán dados Andrea y Cecilia. Bueno, ahí está y toda la familia que estará mirándola. Sí, por supuesto. Aunque se comunican todo el tiempo. Segura. Sí, por supuesto. Sí, sí. Exactamente. Bueno, si tienen tiempo, ¿quieren que les muestre el exterior o no? Se está cortando, tenemos baja conectividad. Bueno, estaría bueno que trates, a ver que trates y si se desconecta porque muchas veces pasa esto. Si se desconecta ya nos... Ya nos dejó. Pero que nos queremos espiar, Noemí. Nosotras somos curiosas por naturaleza. Yo también espero que no se me corte la internet, pero como exacta es esa artística. A ver, tratemos, tratemos. Lo pueda continuar. Se está desplazando entonces, Noemí, para, bueno, mostrarnos el exterior. No, no, pero 50 horas no. No, no, porque ahora estamos en verano. Sí, sí, sí. Pero igual hace frío. Sentí el viento. Claro, no. Ya sentí, mirá. A ver, aunque sea chiquito, señor director, con poquito, ahí estamos viendo. No la escuchamos, pero sí vemos, bueno, todo soleado, una gran antena y tierra. Noemí, ya perdimos el audio, así que te mandamos un beso enorme y gracias por este contacto. Gracias. Bueno. Un beso. Saludos a todos. Chau, chau, chau. Amorosa, eh, mirá, hasta lo mostró. Bueno, Noemí Troche, meteoróloga allí desde la base Marambio, en comunicación en este día especial también, aquí con las informadísimas.